Bueno, ya estamos de vuelta con esta hermosa mañana barra madrugada del mejor nolcito del mundo, Lenito. Vos habías puesto 2-1, B10 si no me equivoco, así que bien, te resguardaste, no pusiste 2-0, así que todavía estás en carrera. No, no, 2-0 sí es para locos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? No vale Garen, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer B10 para sacar adelante esta serie? En este momento va a aspirar por un milagro, que de repente dejen abierto ese Darius, que lo juegue Adam, que Shio, bueno, yo qué sé, que Shio diga, bueno, ya, suficiente. Es momento de hacer un buen trabajo con mi Maokai, a mí me gusta mucho el Maokai de Shio, creo que podría llegar a aparecer. Nook no quedó a deber, Krautni tampoco, para el mal inicio de partida que tuvo, quedar con tantos asesinatos con esa Kai'Sa creo que igual es ganancia, ¿no? Dentro de todo. Un planteamiento diferente en algunas selecciones específicas y un Shio mucho más despierto. Eso es lo que tiene que pasar y con esto puede que Team B10 haga su milagro, porque ya Diplosky ya conoció la victoria y no creo que sean un equipo que esté dispuesto a soltarla, ¿no? Una vez ya la tienen en sus manos. Sí, yo lo que creo, que esto no lo mencioné antes, pero me parece que es algo que debería ser Diplos, es el tema de que ahora tiene que salir y jugar de la misma manera que la primera partida, ¿eh? Acá está en juego el honor de la LCK, prácticamente. Estamos hablando del cuarto seed de Europa que viene jugando bastante, bastante de forma dudosa, que ha mostrado algunas picks también bastante extraños y que no está funcionando. Diplos tiene que salir y tiene que estompear nuevamente a B10, porque necesita eso. ¿De acuerdo? Diplos, cuando tenés un equipo que no conecta, que en términos de comunicación no anda bien, que cometen errores que claramente al cuarto seed de Corea no le pueden pasar, porque recordemos, hagamos memoria en la historia, no suelen cometer errores así de pequeños, ¿no? O sea, en el sentido de, así es como el ABC del LOL. Entonces yo siento que ahora tienen que salir, y por tema de confianza, por tema de lo que es la LCK, lo que representa y todo, Diplos tiene que salir a ganar y a estompear como el primer juego. Porque si no, van a empezar las dudas y no sé qué tantos partidos más va a tener Diplos en este World's 20-23. Pero bueno, tenemos la selección y bloqueo de campeones, se van a Caitlyn. Obviamente, de hecho, tres bloqueos destinados a D. Del otro lado, Oriana Darius y Maokai. Son las selecciones que no están disponibles. Kaisa, primera selección por parte de B10. ¿No sería la primera vez, Nachitos, que un equipo que llega desde Play-In gana el Mundial? No, mentiras. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Lo de Dev es una cosa y él sabe que eso no es de todos los días, no es de todos los años. A ver cómo planta cara B10 a esto. Sí me sorprende esta prioridad de tres selecciones hacia la zona inferior que no van a quedar disponibles en este punto. Porque a la larga creo que sí te compromete de más. Con Kaisa abierta para el lado azul es darle la oportunidad a Crown y de que tenga la libertad de tener un campeón que conoce. Pero Diplos no se va a quedar con las manos vacías. Y no es como que Dev no sepa jugar otra cosa porque incluso en su momento menos, bueno, termina tomando el Six, ¿sabes? Y ahí tal vez otra historia contemos. Rommel me gusta otra vez en manos de Kana. Ya es un ataque directo hacia un Adam que perdió el uno contra uno, perdió la línea muy fuerte. Y en este momento tiene que plantearse cuál va a ser el campeón con el que va a intentar por lo menos ir de igual a igual, ¿no? Frente a este top laner aparece esto, sí me gusta muchísimo. La Nico con la que Showmaker hizo estragos por todas partes en manos de BDS con una oportunidad mucho más fuerte para proponer cositas. Ahora, si es importante tal vez buscar otra opción que aporte un poquito más de daño pero que pueda aguantar. Y tendrá que ser desde la zona superior o desde la jungla un tanque robusto para que tenga una buena entrada a BDS y para que, bueno, también puedan mantenerse una vez ya llegue esta definitiva por parte de Knock. Bueno, me parece interesante lo de la Nico de, de hecho, recién mostraba los números, ¿no? 8-3. Diz el chat, Garen Open. El récord que tiene. Garen Open, por lo menos de momento. Ahora, si llega, no creo que saquen Garen. No quiero bajárselas, no creo que saquen Garen. Garen, porque quiero creer que la estrategia de BDS no solamente pasa por un pick, que encima es un Garen. O sea, yo sé que ha funcionado, pero siento que BDS, a ver, debe tener algo más. Me imagino, ¿no? Ahí está el bloqueo del Garen. Diplos no nos va a dar la posibilidad de poder verlo si es que BDS estaba planeando sacarlo. Pero para qué arriesgarse, ¿no? Claramente, sí, hasta los mejores top-planers han sufrido con el Garen de Adam. No quieren arriesgar a Kana. Quiero saber qué van a sacar en el carril inferior de la escuadra de Diplos. Teniendo en cuenta que priorizaron al máximo ese Alistar, que obviamente se entiende con la Kaisa del otro lado. Teniendo en cuenta que un instinto sencillo y con el Alistar, con el testarazo, la podés sacar de la zona. Mismo con el testarazo, por lo echar, podés habilitar esa baja. Entonces, ¿entiende? Están mostrando la Nila como opción para Death. Conociéndolo y sabiendo que ya trajo un 6 a este World of 20-23, podría ser opción, ¿eh? Podría ser opción. No es un pick que me encante realmente, pero va a terminar siendo Afelio. Finalmente, no va a haber sorpresa Afelio, que, bueno, tiene un récord extremadamente negativo, Leno. Una victoria, cinco derrotas. Era una Nila que ya tuvo su primer, bueno, eso es, ya tuvo su debut en esta competencia y fue un debut con derrota. Así que me parece mucho más sensato buscar a Afelio para Death. Creo que al final va a poder responder con el daño y es algo a lo que tal vez ha puesto Diploskía para este partido. Extenderse un poco más, difícil que se vea como el stomp del juego anterior, pero tener la libertad de saber que por donde sea que veas, independientemente también a dónde plantees la ofensiva, vas a encontrar una buena seguidilla. BDS opta por este Olaf hacia el carril superior, un Olaf que Adam ya conoce y con el que ya ha logrado conseguir victorias, especialmente esta victoria interesante que tomaron en contra de la gente de PSG Talon. Fuera de tema, sigue siendo una composición que tiene sus brillos con una buena definitiva por parte de Shio. Tiene como esta magia de batallas, pero no tiene aguante, ¿no? O sea, al final, jugar un front to back, por ejemplo, va a ser algo muy complicado. BDS quiere ir solamente hacia adelante. Diplosk sí tiene un poquito más de desenganche desde esa división imperial, desde un alistar que sabemos que prácticamente todo su kit de habilidades está compuesto para forzar al equipo enemigo a tomar distancia si lo ve conveniente. Entonces, creo que BDS termina siendo muy ambicioso con este planteamiento. Es algo que no entienden, ¿no? Porque a la larga igual estás jugando capaz tu última partida del internacional. Pero en esta ocasión sí van a necesitar un milagro para poder hacer frente al cuarto SID de Corea. Porque si no es el caso, los veo muy apretados. Realmente, realmente. O sea, acá BDS, bueno, este es el draft con el cual pude llegar a quedar eliminado. Ni más ni menos. Entonces, con el Olaf, con el Wukong, es cierto lo que mencionás. Y esto es algo que hay que traer a colación. Adam no te saca un tanque nivel cazante, nivel Sion, nivel Orn. Pero ni aunque se esté quedando afuera de un World's 20-23. Y son selecciones que se están utilizando. El cazante debe ser de las herramientas más poderosas que tienen los equipos a la hora de teamfitear, a la hora de buscar una línea segura. Y que Adam no lo haya buscado en ningún momento, la verdad, llama la atención. Un solo Sion, una derrota, no le fue para nada bien. Pero bueno, nosotros estamos vistos para ver qué es lo que va a pasar. Así que nos sumergimos dentro de la grieta del invocador. Quizás, por última vez, veamos a la escuadra de BDS en este World's 20-23. O bueno, si Diplos no hace pie en esta partida, podríamos tener un tercer juego. Pero creo que, bueno, no sé. Por la composición que traen los dos Diplos, va a jugar a escalar, va a jugar tranquilo, a no cometer errores. Y veremos, bueno, si Gio con este Wukong está un poquito más presente dentro de la partida, cuando vemos una pequeña introvisión del cuarto Sith de Europa dentro de la jungla rival, no van a conseguir absolutamente nada. Solamente colocar un centilena y un poquito de visión. Intentaban encontrar un asesinato anímico, ¿no? Una mínima de decir, ok, tenemos todo para conseguir una ventaja en este juego temprano. Creo que en ese sentido sí hay una situación importante de tiempo, una condicional fuerte con las definitivas. Y es que si Gio decide ponerse mucho más creativo, BDS tiene para mí mejores herramientas para dominar el juego temprano. No es una diferencia abrupta, no es algo abismal. Pero desde las presiones tienes a Uncroni con lluvia de espadas, sabes que sí o sí va a buscar esa itemización de letalidad. Tienes la definitiva de Nook, tienes la definitiva también por parte de la Brock, una celeridad que puede hacer presencia, un ciclón, una top lane muy agresiva. No me extrañaría, o es lo que por lo menos yo esperaría de BDS en ese punto, intentar cerrar caminos para que Deft con su Aphelios no se sienta cómodo en ningún momento, porque Deft debería simplemente buscar sus últimos golpes, mantenerse muy conservador, intentar presionar, sacar placas y ya con dos, tres objetos, ahí ya podremos ver un poco más de su habilidad en las batallas por equipo. Si BDS logra aprovechar esto de buena forma, creo que este juego podría llegar a tener un futuro favorecedor para el cuarto seed de la LECA. Sí, y acá es sumamente importante que D-Plus no salga victorioso de este juego temprano, porque si D-Plus con Showmaker, con una Seer, con un Deft, con una Aphelios empieza a marcar diferencias ya desde este momento, ahí sí ya BDS, bueno, tenemos motivos suficientes como para decirle, como para despedirlo, ¿no? Este World of 20-23 porque es algo que no debería suceder, no debería pasar. Canyon, cuidado porque te están invadiendo, hermano. Gio busca quedarse con la mejor arroja, el tiempo que Canyon rápidamente se va a quedar con estos dagarracos. No hay posibilidad de rotación por parte de Canas, un 2 contra 1, Canyon acá se la va a tener que jugar. Si quiere intentar el robo, el tema es que para mí se tiene que ir, se tiene que alejar, Canas rotando poco a poco. Los súbditos que no van a terminar llegando a la torreta, lo va a frenar de buena manera. El tema es que la mejor arroja ya está en poder de mi 10, y se está esperando Cana, ¿eh? Cuidado con el arpor, empieza a meter mucho daño con el lanzallamas, entra Canyon, Adam se tiene que alejar de la zona, lo va a conectar, la Zónica, Adam se mantiene con vida, de momento buen sustain, de momento se viene recalcando de alguna manera. ¡Ay, la primera sangre va a quedar para Canyon, el Lee Sin! ¡Ay, bueno! Bueno, un pequeño desliz, no pasa nada, nos quedamos con la primera sangre para el junglero de la escuadra de Deep Blue. Un pequeño desliz, un desliz enorme, un problema gigante, catastrófico. Para mi 10, que Adam empiece perdiendo de esta forma su vida, y aparte cediendo sus dos hechizos de invocador. Es algo que le va a doler, seguramente, y es algo que le está doliendo a Sion en este punto, con el doble destecho, y con el segundo asesinato en las filas de Diplosquía. Uno más para el monje ciego, uno más para Canyon en este juego temprano. ¡Qué lectura, eh! ¡Qué lectura de Canyon! Que no solamente va a recuperar su mejora roja, sino que además se va a quedar con el asesinato y con la mejora azul de Gio. Y esto es un respetar los rangos, amigo, eh. Esto es literalmente así. Lo fuiste a invadir, estas cosas no se le hacen a un jugador como Canyon. Y bueno, cositas que pasan, ¿no? El desliz no lo decía por parte de BD, él lo decía porque Canyon le robó la onda sónica al escurridizo, que la verdad, de caderas está impecable. Ahí lo terminaba eludiendo de buena manera, pero después lo que hizo Canyon, la verdad, para ponerse de pie y aplaudir. Todo lo que decíamos de BD es que no tenía que pasar. Bueno, es cierto, no sacan a Killer Asir, no sacan a Killer Asbelio, pero el de Cine arranca de la mejor manera posible, Elena. La verdad es que es inmejorable, ¿no? Shio lo mandan para atrás y a Adam le terminan leyendo prácticamente el estello, ¿no? Canyon que lo hace muy bien en este punto, creo que igual es osado por pelear ese uno contra uno de cerquita frente a un Olaf, que sabemos es de lejos para mí el mejor duelista en esta circunstancia. Al final termina consiguiendo el premio mayor este Lee Sin, deja por detrás a su contraparte. En términos de experiencia, es algo que también te pesa si eres este Wukong. Y para Canyon la situación es inmejorable, porque luego va a empezar a distribuir esta ventaja en el resto de carriles. Una línea superior que mantiene su destello y que sabe que el rival no tiene cómo adelantarse, puede ser un buen lugar para visitar. Y si no es el caso, incluso desde medio, ya Showmaker acaba de conseguir su división imperial. En la zona inferior del mapa podrías encontrar por ahí una iniciación un tanto curiosa, ¿no? Con este Alistar. Creo que en este punto Canyon tiene servido su juego. Bueno, a ver si puede participar. La prop, la gran entrada no es buena. Kana, que se alejaba excelentemente bien. Tiene el equilibrador disponible. Mientras que hay nivel 4 y nivel 5, ¿eh? Así que Pidies acá no debería pelear. Buscan igualmente intentar corregir un poquito lo que sucedía en ese carril superior. Pero obviamente con la rotación del soporte. Acá la escuadra de Diplos. Con muy buenos ojos. Ir a buscar este dragón de las nubes. Objetivo que lo van a asegurar sin mayores complicaciones. Entonces, además, bueno, tenés el tema del Wukong. Obviamente había presión del carril superior. Entiendo acá la movida por parte de BDS hacia la jungla rival. Pero el Wukong frente al Dissing en un cara a cara claramente no tiene las de ganar, ¿eh? Por lo menos no en este momento del juego. Deft acá mantiene la presión dentro del carril inferior. Insisto con esto, sabiendo que la Brov no está en la zona. Ahora se está llegando poco a poco en el carril superior. Otra vez Kana con el lanzallamas. Ejercieiendo mucha presión sobre Adam. Y coincido con mis compañeros en el sector de análisis. El Rumble es una selección extremadamente fuerte. Aún como Blaine. Sí, la verdad es que, bueno. De hecho, se mantuvo durante mucho tiempo en las etapas más tardías de competencias en general. Como un bloqueo muy común, ¿no? O sea, fuera del tema de cazante. Me acuerdo que llegó incluso a ser difícil encontrar una selección para hacerle frente a un buen Rumble. Y de repente por ahí existió el guiño de que apareciera el Flex en la jungla que no veíamos hace mucho tiempo. Que pues tampoco sigue siendo parte del meta. Pero que le da a esta selección un punto más, ¿no? Dentro de toda la versatilidad. Que como constante mantiene. Me gusta mucho lo que está mostrando Diploskia. Una ventaja de mil de oro en este momento. Puede aparecer poca cosa, pero hay que ver en las manos en las que se encuentra, ¿no? Porque justo desde la búsqueda de este primer ítem en manos de Canyon va a ser mucho más sencillo empezar a asegurar objetivos a medida que pase el tiempo. Tenemos en 10 segundos, un poco más, el siguiente heraldo de la grieta disponible. Con una oleada que Khan está manteniendo desde la distancia para seguir denegando últimos golpes. Y con una cintinela de control que también termina siendo presencia en el pit. Desde medio viene Adam. No sé si quiere conseguir un asesinato extra. Lo importante es que aquí empieza la acción. Y puede reventar Tepta justo. La bro que no vio para contar la uno menos en las filas. Y Nook, el minion, hay que aprender a contar. Bueno, sorpresita ahí en el carril inferior. Def se queda con el asesinato que tanto mencionábamos, ¿no? El Aphelios no tiene que escalar de manera rápida. No tiene que conseguir asesinatos. Lo mismo con Showmaker y este Asir. Que hasta ahora, en términos de últimos golpes, viene realmente muy, pero muy bien. Ya está volviendo al carril central justamente Nook. En este caso, después de que intentó participar en el carril inferior. Pero bueno, terminaba llegando un poquito tarde. Y el tema es, bueno, la bro, ¿no? Con el Rakan, obviamente, buscando la gran entrada. Buscando asistir a Crowni. Se vieron en buena posición para poder pelear. Pero bueno, obviamente, descontando el control de masa por parte de Kelin. Que le habilita la baja a Def. Hace un ratito, en lo que fue el primer juego. Mencionábamos ahí por el chat. Hasta Kelin se lo está viendo como un buen jugador. Y no venía teniendo buenas participaciones en el soporte de D+. Creo que es un poco duro, ¿no? Pero ahora sí se lo está viendo muy bien. Tanto en la primera partida como en esta segunda. Tuve una buena participación ahí en la Quil de Dent. Creo que en ese sentido sí está de a poquito recuperando la confianza. Ya hacía falta para el muchacho. Porque por ahí en el chat, en este momento no. Pero sí, en previos juegos de D+. KIA hubo muy malos comentarios frente al soporte. Y entiendo que se mantiene como el punto débil. Especialmente en un equipo repleto de estrellas, ¿no? Pero recordemos que igual vienen un tanto en ascenso. Incluso desde lo que fue su liga doméstica. Otra vez Chío frente a Canyon. Un Canyon que tiene el doble bufo. Y un Canyon que termina cayendo aquí viendo al bromista, ¿no? Al final va a terminar tomando esta mejora sola enemiga. Porque una no es suficiente. Y porque seguir cortándole espacios a este Wukong. Es lo mejor que puede hacer para dominar aún más estos primeros minutos de encuentro. El heraldo de la grieta va a terminar siendo tomado, ¿no? De su parte. Obligando justamente a replegarse a Chío. Por lo que a partir de este punto va a empezar a buscar un crossmap en la zona inferior del mapa. Tiene herramientas. Falta todavía la definitiva de la Brob. Conseguir ese nivel 6 es importantísimo. Para que pueda entonces ahora sí llegar este junglero. Y darle una oportunidad irrepetible a su Kai'Sa. De conseguir un poquito más de oro. Y de acelerar su itemización. Gran sentinela, ¿eh? Gran sentinela por parte de la escuadra de Diplos. Bien profundo. Sabiendo que Chío estaba por la zona. Yo siento que de cierta forma se lo merece, ¿no? Por haber invadido. Por haber jugado ahí. Tratando de contrarrestar fuego con fuego dentro de la jungla de Canyon. Pero qué molesto. Y qué feo es saber que la otra jungla tiene una ventaja por sobre la tuya. Y encima no puede hacer nada. Porque te invade. Te empieza a sacar los campamentos y no puede hacer otra cosa. Te quedas de brazos cruzados. No hay... No está en posición, Adam, derrotar. No está en posición no derrotar. Joe Maker hasta ahora la presión la ha ganado con mucha facilidad. Debe ser desesperante, ¿eh? En este momento estar en la posición de Gio. Porque ves cómo corren los minutos. Cómo la diferenciadora está. Es mayor para tu rival. Y no poder hacer nada para evitarlo. Encima busca participar en el carril inferior. Y no sabes que tenés un sentinela profundo. Que obviamente termina viendo. Así que, bueno. No me gustaría estar en este momento. En la cabeza de Gio. Tenemos la segunda dragona en este caso. Primer dragón, recordemos, de las nubes. Segunda dragona. Kimtek. En esta partida, en este juego. Heraldo de la Grita en el poder de Canyon. Y esta partida podría ser aún peor que la primera. Lenito. Porque como se están dando las cosas. Creo que Diplos debería dominar aún más. Sí. Exactamente. O sea. En este punto Diplos tiene absolutamente todo para hacer un imperio. Y dejar a BDS con las manos vacías. Y es lo que van a tomar. Es lo que van a tomar. A ver. Porque entonces la Brock termina acercándose a su compañero de equipo. La ignición. Que sí conectaba frente a Crowney. Pero el desenganche fue bueno. Basta y sobra. Cayo en el solitario. Pudo terminar cayendo. Quién sabe. Porque el daño lo tiene. Le basta y le sobra, Nacho. Es una locura. Como estos dos únicos asesinatos. Están logrando convertir a este Lissina. En un dolor de cabeza tan grande. No puede moverse absolutamente nada. A BDS. No le pertenece. Ni siquiera a su línea inferior del mapa. Y con esto. Heraldo de la Grita hará su aparición. Las placas empezarán a caer. Y Death literalmente ha tenido vía libre. Para mantener su dominio constante. En este carril inferior. Para conseguir esos últimos golpes. Y ver esta bonita fuerza de viento. Que hace rato no aparece. En este momento. Carion es el rey de la colina. Y no hay nadie. Nadie. Que pueda bajarlo dentro de las filas de BDS. Ya con el simple hecho de conectar una onda sónica. Hace retroceder a toda la escuadra de BDS. En ese carril inferior. Donde ya queda. Placa y media de estos retos. Death está próximo a prácticamente en el mismo tiempo. Que la partida pasada. Recordemos. No habíamos llegado a nivel. A minuto 14. Y ya se había quedado con la torre. Obviamente habrá la diferencia. Que tenés una Phelion. No tenés una Caitlyn. En la cual la Caitlyn justamente es su especialidad. Y Canyon vuelve a adentrarse en la jungla rival. Tiene presión de carril central. Tiene presión de carril inferior. Así. Para buscar atenderlo. El primer ciclón por parte de Gio. Va a llegar en segundo. En cualquier momento. En la celeridad. El knock-up en contra de Helen. No puede hacer absolutamente nada. La cuadra de BDS. Y Death aprovecha este tiempo. Para buscar seguir asegurando placas. En el sector inferior del mapa. Lenito. ¿Por qué el chat está spameando lo del Rengar? No lo entiendo. Me perdí un poco. No pude seguir el hilo ahí de la conversación. Bueno. Porque hay un Rengar en la partida. ¿No lo ves? Es que está invisible. No. No lo veo. Ah bueno. No lo veo. Pues fíjate. Y lo siguen spameando. Y lo siguen spameando. Si regalan el Rengar. Es que no lo ves. No lo has visto. Fíjate bien. No lo encuentro. No lo veo. Si lo encuentro. ¿Me dan orejín? Regálenme algo. Está bien. Está bien Nachitos. No pasa nada. No pasa nada. A veces no vemos las cosas. Pero algún día Nacho. Pero están ahí. Algún día llegará tu Rengar. Y bueno. 14 minutos de partida. Será 3 el marcador. Tenemos grieta con portales. Así que prepárense para los movimientos. Que va a ser aquí D plus gear. Que es quien maneja la ventaja en presión. Por lo menos para este punto. Y quien consigue la primera estructura del encuentro. Una torreta de bot. Que ya no existe. Que ya es historia. Y que les va a permitir y habilitar. Les va a facilitar más bien. Su habilidad en 3 minutos. Para poder tomar su tercer dragón. Y complicar aún más el panorama para B10. Otra vez el minion. ¡Ey! Khan es experto. Ya lo han engañado muchas veces. ¡Ay! Ahora Canyon. Cuidado con la posición. Va para adelante. Onda Sónica. Impacta en contra de la mejor azul. Y si quieres puede entrar Canyon. Si quieres puede entrar. Ahora lo va a marcar a Nook. Va a ir para adelante. Furia de dragón. Lo patea. Y porque puede. Y se le ríe en la cara. Con el señor del bigote. Con el bigote de Freljord. Con el brom. Ahí con el gesto. Showmaker. Sigue castigando la torreta del carril inferior. Me da mucha cosa ver a B10 en este momento. Porque no hay absolutamente nada que pueda hacer. Y D plus simplemente se está divirtiendo. Dentro de la grita del invocador. Cae la torreta. Planta la suya. Showmaker. Dice. Este es mi terreno. Este es mi territorio. Ahí. Ah. Ok. Y el ringar es por el gatito de. Claro. Por el señor bigote. Qué raro es Maggie generando disturbios en el chat. Siempre lo mismo con Maggie. Siempre generando disturbios entre la gente. Entre el talento de. Es una cosa impresionante lo de Maggie. Alguien la tiene que detener. A mí no me ha. No sé si la palabra exista. No sé si la palabra exista. Pero a mí no me ha disturbiado nada. No sé si así. Creo que no existe. Bueno. Agreguenla al diccionario por favor. Uy. Croni aquí vio la muerte de frente. La saludó. Le mandó un besito. Y luego salió corriendo a casa de la mejor manera posible. Bueno. Cuidado acá. Alrededor de la zona. El heraldo de la arieta. El segundo de la partida. Minuto 16. La brov. Que lo va a iniciar. Dice. Muchachos déjenme tranquilo. Déjenme solo. Yo me encargo. Del objetivo. Aparece Canyon. Nivel 10. Le saca un nivel completo allí. O un poquito más arriba. Kana. Busca entrar. Tiene el equilibrador. B10 que busca quedarse con el objetivo. Y D-Pla dice. Bueno. A ver dónde usas ese heraldo. Porque nosotros vamos a ir por la torreta del carril central. B10 va a terminar quedándose justamente con este heraldo de la arieta. Por lo menos saca algo. El tema es que. Enfantando dereza. De fia. Joe Baker. Presionando el carril central. Y se van a quedar con la torreta de inhibidor. Lo que tardan en maquear. Porque no pueden. Se lo están cancelando. Tanto Keling como Canyon. Va a caer. Primera torreta de inhibidor. La calle más importante. La calle central. Inhibidor expuesto. 17 minutos. Leno. 40 segundos. Para la próxima Dragona Haze. Falta poco tiempo. Para que B10 intente. Apretarse un poco el cinturón. Y adelantarse a pelear. Este objetivo importantísimo para ellos. Creo que. Estamos viendo. Una tendencia muy grande. En este equipo. Y es que. Si Erling no les da las ventajas que buscan. Luego realmente se pierden. Como que. Les cuenta encontrarse. Empiezan a jugar muy solitarios. Eso sucedió en la partida anterior. En la que. Bueno. No terminaba siendo casado muchas veces. Pero. En este encuentro de diferencia. Y a pesar de la diferencia de oro. También creo que conseguir asesinatos aislados. No debería ser tan difícil. Aparte tienes una buena combinación de definitivas. A ver qué pasa. El heraldo de la grieta que es invocado. Creo que no va a alcanzar a salir a tiempo. Adam tiene que tomar. Un retroceso importante. Para que sea este heraldo. Quien empieza a tanquear. Los básicos del objetivo más importante. La división de mapas se da desde la zona superior. Y con esto. Canyon tiene la libertad. De tomar el tercer dragón para sus filas. Y Showmaker. De seguir reventando. Y presionando la parte baja del mapa. No. No tiene la teleportación disponible. Le falta un poquito de tiempo. Entonces. Mejor replegarse. Aún así. Logra regresar a base. De una manera muy cómoda. Para simplemente responder. Este espacio. Con skin de Minions. Si mal no estoy. Skin de Minions. ¿Cómo? Sí. El icono en el minimapa. Ahora de Kai'Sa. ¿Dónde estás hablando? No estoy perdido. Primero de sin Rengar que nadie ve. Ay, no desperté a Nacho. Hombre. Mándale un matecito. Yo no sé. Pero. O sea. Si estoy dormido, sí. Nacho. Sí, sí, sí. Todo bien en casa, Nacho. Estoy dormido. Estoy lento. Sí. También. Pero bueno. Lo importante es que. No es que yo estoy despierto. Lo importante es que despierta BDS acá. ¿Qué está pasando? Yo me quedé libre por el carril inferior. Por lo menos se quedaron con la torreta del carril superior. No es importante no quedarte en cero en el marcador de torretas estructuras. Explícame por WhatsApp, Leno. Lo que me estás diciendo. Porque no sé. Estoy perdido. No, Nacho, ya. Nacho, la partida, por favor. Nacho. Nacho, por favor. No puede ser, Nacho. Bueno. Bueno. Volvamos, volvamos al juego. Nuke busca asegurar la torreta del carril inferior. Lo que pasa es que me siento expuesto. Muy expuesto, eh. Porque no puede ser que no esté entendiendo. Otra vez, Crauny. Cuidado aquí con Crauny que tiene que tomar distancia. Cañón que se adelanta termina denegando el cadáver de esa sentinela. Y con eso mantiene la presión. En la zona superior también el fuego termina letargándose un poquitito. A ver qué pasa porque quieren conseguir esta torreta. Una estructura importantísima que les permitiría. O sea, uno dice abrir mapa, ¿no? Y ya no existen tier 2, ni en medio, ni en la parte baja. Ya no existe siquiera la torreta que cubre el inhibidor de la zona central. Se aferra a BDs a esta estructura como si fuese el nexo, ¿no? Como si fuese lo único que les permite mantener viva la esperanza. Y a Diplosquia no le importa absolutamente nada, Nacho. 8000 de vida tiene el Nashor. A ver si lo pueden responder. Por ahora aparece Misión Imposible. Venir desde atrás en el portal. Miren también la buscadora del vacío. ¿Estás buena, Shio? Ahí está con el diseño entonces. Hacia esto es imposible. Pero la división imperial no es suficiente. Y desde el levantamiento. Esta es la batalla que ha estado buscando BDs. Pero no bajo sus términos. Tiene que salir corriendo Def. Es el que cae en manos de Adam. Cobra una baja importante. La primera para el conjunto de Europa. Pero con el varón Nashor no hay mucho más que pueda hacer BDs. Cuando se murió Def dije, esta puede ser para BDs. Pero no, no terminó siendo posible. Más allá de que no tenía tirador la escuadra. De Diplosquía. Showmaker se va a hacer cargo de la torreta del carril superior. Es realmente una paliza. Canyon igualmente muy jugado. Salió con la onda sónica. Después quiso volver a entrar. No lo conseguía. Y parecía que Shio podía quedarse con el varón Nashor. Sin embargo, no era suficiente. Pero bueno, por lo menos lo intentó. Y no estoy diciendo cercano. Bueno, ahí aseguraba la vida de Shio. Cuando lo veíamos, Def se hacía cargo de la baja. Crowley no tenía chance de entrar. La bronca lo intentaba. Y acá también, obviamente, ya Adam dice. Bueno, por lo menos voy a buscar al tirador de la escuadra coreana. Lo termina consiguiendo. Por lo menos se queda con la vida de Def. Y no se queda con las manos vacías. Dentro de todo, dentro de lo que cabe, por lo menos consiguen un asesinato. Cuando hasta ahora la partida había sido prácticamente perfecta por parte de la escuadra de Diplosquía. Y acá Lavrov. Bueno, usó el Hexportal. Y no sé qué esperaba encontrarse del otro lado. Pero se encontró una fiestita que le estaba preparando a la escuadra de Diplosquía. Ragnarok. Activo por parte de Adam. Para escapar ante el control de masas. De Kelen. Yo no me olvido que me ignoraste, Lenito. Yo te pregunté. Te pedí que me explicaras. Me ignoraste. Me sentí al señor bigote pidiendole a Magi que le abra debajo de la lluvia. Nacho. ¿Y ese Ragnar que tú dices está aquí con nosotros? Nacho. ¿Van a ganar la partida, por favor? No me echen la culpa a mí. Se le está cayendo el rancho. A Biddy es 22 minutos y medio. No pueden defender. Onda Sónica por parte de Canyon. Es que ya no hay más que decir realmente en esta serie. Fue un stomp brutal. Fue un stomp brutal. La que tiene que seguir gastando sus bolas, Lenito. Que votaste por Biddy es. ¿Qué pasó? Sorpresa, Batacazo en World's 20 y 23. Pasó lo que se esperaba que iba a pasar, ¿no? Al final, los votos con corazón no terminan siendo los votos más congruentes con la situación actual. Y eso es lo que en este momento está sucediendo en la grieta. Cae el inhibidor de medio, el inhibidor robot. La presión es muy fuerte. Nadie defiende. La Bro busca un flanco. Pero en este momento, ¿a qué costo? Los cinco integrantes de Biddy es con vida. Parece que hace 10 minutos se replegaron a quedarse fuera de esta participación internacional. Y pare de contar. La Bro otra vez está buscando la iniciativa perfecta para encontrar una buena celeridad. Para intentar tal vez denegar al equipo enemigo. Pero le persigue prácticamente padre. Y Kana lo hace de maravilla. Fuerza la celeridad de manera defensiva. No hay mucho más que hacer. Los recursos que empiezan a escasear. Cae un que tiene que acoplarse frente a Def. El trámite está hecho. A tal punto que Showmaker ni siquiera espera los subidos para seguir castigando la estructura. Bueno, atención con esto. El equilibrador de Kana. Esto se termina. Biddy es contra las cuerdas. A punto de empezar a sacar los pasajes y armar las varijas para volverse. Porque ya no hay mucho que hacer. División imperial nunca definitiva. En contra de Showmaker solamente. Cuando se enganche por parte del millenio de la escuadra. De D-Floss. Ahora van a ir a buscar a Adam. Excelente lanzo llamas. De Kana para hacerlo retroceder. Ciclón de Gio. No termina de ceder porque aparece el bromista para el reposicionamiento. Dentro de la fuente. Biddy es ahora sigue afuera. Desde Worlds 20-23. Se va a morir Canyon. Mitad de vida para el Exo. No vaya a ser cosa, ¿no? Que Biddy es de repente salve la partida. No va a terminar haciendo así. Porque Showmaker dice. Muchachos. Dejamos de inmolarnos dentro de la base rival. D-Floss se mantiene con vida. Dentro de este Worlds 20-23. Y Biddy es el cuarto Cid de Europa. Se despide de la competencia. Camino largo para Biddy es desde el play-in. Demostrando cosas, ¿no? Llegando a marcar su nombre un poco con estas elecciones raras. No fue suficiente para poder derrotar al cuarto Cid de la LCK. Todavía tiene una oportunidad de oro. Diplosquía para... Tal vez reivindicarse, ¿no? Respecto a los comentarios que se han visto en redes sociales y en general sobre su desempeño. Sobre este cuarto Cid de la LCK. Y lograr encontrar el norte, ¿no? Convertirse también en uno de estos equipos competitivos. Que hasta este momento hemos tenido un montón en lo que va de Swiss Stage en este Mundial. Mala suerte para Biddy es. Muchos momentos icónicos. Algunas risas por parte de Adam. Algunos vaqueos, ¿no? En medio de un asesinato. En este momento igual terminan despidiéndose. Esperemos en el futuro poder ver un poco más, ¿no? De este equipo. Por lo menos de sus jugadores en solitario. Que creo que hay potencial, ¿no? Igual para Europa todavía queda camino. Y es un camino complicado. Porque siento que fuera del trabajo de G2. Hay que encontrar la manera de reivindicar un poco al resto de escuadras, ¿no? Hay que salir ya nada más en juego. A la espera de ver qué pueda suceder para esta región. Y pues para también un poco la crítica. Rengard Diff. Dice el chat. Yo también creo que fue Rengard Diff. Diferencia selvática invisible. Por ahí por el chat igualmente decían, nos comentaban. Alguien puso, avísenle a los casters que era por un sorteo. Si el sorteo lo inició Magui, no confíen, chicos. No les va a llegar una skin de Rengar. Probablemente les llegue, no sé, una docena de facturas. Pero no les va a llegar una skin de Rengar, chicos. No confíen en Magui. ¿Ya te pasó? No solamente genera distribuidos en el chat. Yo en Magui no confío. Yo creo que si hay alguien dentro del equipo de talentos en el cual no hay que confiar es en Magui. Pero bueno, mis compañeros en el sector de análisis quizás tengan otra cosa.